La clase ha terminado por hoy, me cago en Yukari, mierda A rezar por ella, por su alma, por no haber venido a clase, que se la asalta Tenemos que ir al váter, ah mira el gabacho, que iluso, pensaba que quería quedar con él Voy a rezar por si acaso, para asegurarme que el nivel sube la próxima vez con Yukari Y con un poco de suerte mañana quedará, porque si no, el domingo pasa que, como vamos a tener una cita especial con ella Las citas de los domingos nunca suben el nivel, son de las que se pueden dar regalos, por cierto Las citas de los domingos nunca suben de nivel a la relación, pero aumenta la relación, digamos Por si acaso voy a robar ¿Robar? No sé en qué estaba pensando, rezar Eso es que habéis hablado del mago Y pienso en robar bicis Eh, rezar Hay que asegurarnos 100% seguro Hablando de todo un poco Enlaces sociales Bla, 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 bla El mago es el número uno ¿Kanou? ¿Quién coño es Miss Kanou? Estaba pensando en casarse con Miss Kanou, me llegó a decir el nombre ¿Quién es Miss Kanou? ¿Kanou? ¿Que ha sacado una fortuna? Sí, ¿por qué no? Con Yukari ¿Miss K? Es Miss Kanou ¿Me lo ha llegado a decir él? ¿Me lo ha llegado a decir la otra? Eh, te has vuelto mucho más cercano con Yukari Tendrás mala suerte Ten cuidado con tu dinero Mierda, has perdido mil yenes Mil yenes se te han caído de tu bolsillo y han salido volando Honestamente me da igual Soy rico ¿Sólo sale en una de sus misiones? No la he llegado a ver Oh, ey Oh, ey Algo ¿Qué tal, Junpei? Tío Consejo Sobre carreras ¿Por qué tenemos que hacer esta mierda justo antes de una batalla? Mierda Tengo demasiadas cosas en las que pensar ¿Crees que me lo podré saltar simplemente? Honestamente aquí no importa, pero Ya se ha olvidado de Chidori, ¿te lo puedes creer? Como una arma antisombras Hice lo que me ordenaban Mi futuro estaba decidido para mí Así que elegir mi propio futuro sea una nueva experiencia para mí Pero lo haré lo mejor que pueda Bien, robot Creo que no he entendido muy bien de qué va lo del consejo este He oído que Cómo le crían a uno Determina cómo se... Cómo se desarrolla socialmente Algo tan trivial sobre si sus padres eran estrictos O eran... Muy beligerantes Afecta cómo esa persona Aprende a relacionarse con los otros Es un... Es... Algo muy complicado, sin duda Sí Sobre todo viendo lo distinto que somos Cada uno de los personajes Tú no tienes padres Yo no tengo padres Tampoco tienes padres Tampoco tienes padres Tú sí, pero te llevas mal con ellos Pero bueno, tienes padres Técnicamente tienes padres Esta es un robot Yukari tiene una madre y no se habla con ella O sea... O sea... Que vale Tienes el consejo sobre la carrera la próxima semana, ¿verdad? Bueno, solo puedo darte un consejo Empieza a preocuparte ahora Gracias ¿El perro tiene padres? Vamos para Nyx Mientras admiro tu determinación Después de que derrotemos a Nyx Nuestras vidas continuarán ¿Querrás decir si derrotamos a Nyx? Sí Así que recomendaría que... Empieces a pensar sobre tu futuro como una prioridad ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Quieres hablar del futuro? He decidido ir a la universidad Ha sido una decisión difícil que tomar Quiero decir... No podía pensar en nada aparte de estudiar ¿Cómo? Así que crees que realmente puedo decir que he decidido mi futuro Hemos decidido tantas cosas en este juego Que ya no sé qué significa la palabra ¿Qué significa decidir? Hablemos sobre esa cuestión Puede ser un poco filosófico Pero hablemos sobre decidir Por ejemplo, yo hoy he decidido volver al dormitorio Sin embargo, no estoy súper seguro de que lo haya decidido También decidí ir a ver a la novia muerta de Junpei Pero decidir, decidir No estoy seguro Tal vez En realidad no No lo sé Si todas son lo mismo Todas son lo mismo Me estás hablando de decisiones y no me estás dando una para tomar Tal vez Pero... Aún así debería tener un punto de vista más amplio en mi futuro No, 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 espérate Tengo que ver todas En realidad no Bueno, está bien por ahora Pero no puedo ir a la universidad para siempre Tengo que tener un punto de vista más amplio en mi futuro No lo sé El libre albedrío Nunca está atado a nada O es la voluntad forzada a estar en silencio Lo que te estaba diciendo No hay un final para esto una vez que empieza De que cojones estamos hablando Si quiera Debe haber las noticias Esto se ha vuelto demasiado intelectual Necesitamos un poco de telebasura Los exámenes de entrada están En la puerta de la esquina Para la población estudiantil de la ciudad Sin embargo Sin embargo Con los cultistas Alrededor Pero por favor Con los cultistas que hay por Alrededor Tener cuidado Gracias Perro ¿Quieres salir? Koromaru no quiere caminar Me cago en Koromaru Oye Yukari Hemos hablado hoy No podía ser peor momento ¿Por qué tenemos que hablar? ¿Por qué tienen que hablar con nosotros sobre Lo que queremos hacer en el futuro ahora? ¿Qué hay de ti? Poyacias Kun ¿Has decidido lo que vas a hacer? No hay futuro ¿No? ¿El fin del mundo? ¿Nadie más? Sí Lo he decidido Entonces Debería ser fácil para ti Bla 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 Futuro No No lo he decidido Entonces ¿Por qué no piensas sobre ello Cuando estés en una batalla? Vale ¿Y tú? Eh sí Creo que me he decidido Vale Maravilloso ¿Qué tal si? Vamos A cagar Eso es lo que he decidido hacer En mi futuro inmediato Y después A entrenar a la persona un poco más Porque por qué no Nueve días Se acaba el mundo Está genial Genial Me parece Y te digo más Vamos a entrenar a la persona Y Ya digo Lucharé contra la muerte Literalmente El último día La recompensa de 5 millones No va a valer para nada Pero No hace falta No hace falta 5 millones No te gastas 5 millones En este juego De todas formas A subir la velocidad Me parece que era Con lo de los topetes Y velocidad Y mañana más Y quedar con Yukari Va a ser literalmente ¿Qué vas a hacer? Dormir Literalmente vamos a subir a Yukari Casi a punto del final Va a ser Súper Súper Pegao ¿Por qué esperar el último día? Porque el resto de días Porque Así lo hago todo de una Directamente Estoy obligado a ir el último día Así que Ir el último día La clase ha terminado Por hoy El mando Ha terminado Por hoy Por segunda vez Jope De verdad De verdad Ahora La clase ha terminado Por hoy Definitivamente Sin problemas De mando Yukari Vamos Yukari parece citada Me ha repetido lo mismo De todas las veces Si es que hoy Va a ser todo el rato Lo mismo En octopía En Iwatodai Pasa algo de tiempo Con Yukari El vínculo Parece que está creciendo Tu reacción podría Volverse más fuerte Pronto Eh cabrona Pensaba que subía de nivel Hoy Me has traicionado Eh Se está oscureciendo Volver al dormitorio Decides Volver al dormitorio Por cierto Decides ¿Dónde has estado? Perdiendo el tiempo Falta una semana Para el 31 Y no va a venir Ningún chiquillo inquietante A mi cama Para recordármelo Aún no lo comprendo Creo que ya lo sabes Pero Una vez que vayas A Tartarus El día 31 No serás capaz De salir Hasta que la batalla Ha terminado Es el final del juego Al fin y al cabo Si pierdes No habrá un mañana Así que no tendremos Oportunidad de la revancha Deberías pasar esta semana Prepárate para la batalla Lo estoy haciendo Estoy yendo a jugar A las recreativas Cuenta Yo creo que cuenta Porque a Tartarus No voy a volver He decidido ir a la universidad Es una decisión difícil Pero esto es lo mismo Que te dije antes Así que yo que sé No sé ¡Perro! ¿Quieres quedar? ¿Quedar? ¿Quedar? Perro, 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 perro Perro, perro, perro Toma Parece que quiere caminar ¡Vamos! ¡Guau, guau, 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 guau No, perro, mad bull Mad bull, mad bull Busca Busca Estúpido perro Eh, que mata Me ha dado un balón Creo que el balón of life ese es para revivir con toda la vida o algo así No es lo que hace ¿Qué vamos a hacer? Dormir temprano Y mañana No Vamos A Ver A Tanaka Por última vez Ya decidimos quedar Mierda Vamos a Esta cita es optativa Porque ya va a subir la siguiente vez Eh No hay clase hoy Vas a encontrarte hoy con alguien Así que es hora de irse y no ver a Tanaka Mierda Ah, y por cierto Dentro de siete días Es el fin Es la luna llena Es en domingo Tampoco podremos ver a Tanaka Está el juego pensado para no ver a Tanaka Es un complot Guau, 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 chatsu Ese Uh, gracias por la comida Yukari parece que está disfrutando Oh Eh Yukari parece nerviosa Yo, como esta Es No es cita De subir de nivel Está preestablecida Digamos Esta cita la podemos obtener hace un millón de años Pero bueno, yo Como más que una chica normal, eh Que nos ha indicado eso Sí, incluso más que yo ¿Quieres Mi ración también? ¿O es un apetito saludable? Incluso más que yo ¿También quieres mi plato? ¿O es un apetito saludable? Estoy seguro de que ninguna de esas conversaciones va a ser mejor que las demás ¿La relación se puede joder en estas citas? No lo sé Hay una forma de comprobarlo Es un apetito saludable Es evidente Solo por curiosidad ¿Qué demonios? Por interés científico Incluso más que yo Lo siento No puedo No puedo hacer nada para evitarlo Me entra hambre después de la práctica Apuesto a que gane peso Si no Apuesto a que si gano peso Ya no te gustaré más Ya no tengo hambre Gracias Tu relación parece atascada Con esto no sube Esperaba que fuera más insultante Honestamente ¿Quieres también mi plato? Para ser honesta Sí, pero Ojalá no tuviera que preocuparme Por dónde van a ir estas calorías extra Supongo que no Supongo que no Merece la pena luchar contra ello Me comeré un poco de lo tuyo también Gracias Fíjate, mira Esa opción no es mala Ahora sí Vamos a coger la buena Es un apetito saludable ¿En serio? ¿No está siendo Insultantemente condescendiente hacia mí Porque es lo que quiero oír? ¿Eh? ¿Qué hay con esa sonrisa? Un apetito saludable Yucari parece feliz Esta es evidentemente la buena Los dos os han vuelto mucho más cercanos Aunque ya no vale para nada Porque la relación iba a subir Independientemente de lo que digamos aquí sí o no Pero además tienes algo que podría hacer A Yucari feliz ¿Quieres darle un regalo? Siempre ¿Qué tipo de objeto? Moda Porque es súper superficial Al máximo ¿Perfume o reloj de marca? Os sorprenderá la respuesta Perfume o reloj de marca Rápido Una, dos y tres No tengo más cosas así que no le puedo dar nada más Podría haber comprado cosas pero que le den No se las merece Ya le di un bolso y una bolsa Efectivamente Perfume Porque no solamente estás gorda Sino que hueles mal Y sin embargo es la opción buena ¿Has escogido esto tú mismo? ¿Puedes decir un...? Oh, lo siento No quería parecer grosera Solo que estoy sorprendida No sé lo que decir Gracias, me encanta Después de esta conversación Yo me lo voy a tomar mal Yucari parece que le encanta el regalo Tu relación podía volverse más fuerte pronto Aunque ya podía antes Y esto ha sido totalmente para nada Podríamos haber visto a Tanaka Fijaos qué cosas Decidimos volver al dormitorio Y... Siete días Bueno, seis No, noche ya Súper superficial Es una cosa que no puede ser ¿Dónde has estado? No viendo a Tanaka Si es lo que quieres preguntarme Perro ¿Quieres quedar? Perro ¡Yuju! Quiere caminar Vamos, perro Podría subir a la persona Pero que le follan a la persona Vamos a... Vámonos por ahí Uh Arroba bicis ¿Qué tal con... Comau O como mierda Se llamaba? Eh, pollece Nos encontramos otra vez Hablas un rato Los dos parecís más cercanos No voy a volver a quedar con él ya nunca más Pero bueno Con él Da igual Podríamos hacer una cita doble Y eso algún día Koromaru ha vuelto a jugar Aunque sigo pensando que la profesora esa solamente te está dando clases particulares Y lo has malinterpretado todo este tiempo Pero me vuelvo con Koromaru porque lo he decidido Definitivamente decidido ¿Qué vas a hacer? Dormir 25 Ya queda poco Escuchas una conversación como siempre He oído Mucho últimamente hablar sobre salvación Y que el mundo se va a renovar Sí A las bravas Como cuando el meteorito que mató a los dinosaurios Igual El síndrome de apatía se está volviendo muy extendido Tal vez sea una buena cosa Porque eso es una conversación que alguien En algún momento de su vida puede decir Honestamente Sin estar ebrio Sí Siempre oigo a la gente hablar de ello en televisión Pensaba que era un culto al principio Pero tal vez no lo sea Que es sino Estúpidos cienciólogos Tal vez Si todo el mundo cree en ello Me sentiría estúpida de ser la única que lo niegue Cienciología Si es que no puede ser de otra forma ¿Con quién podemos quedar hoy? Ah Yukari otra vez Esta vez va a subir Por Dios Menos mal Pues desculpa Hablar contigo un minuto ¿Sobre qué? ¿O aquí? Sabemos que ninguna de las dos es Va, va ¿Aquí? Ah, no No quiero que nadie más lo oiga Así que Hablemos luego Tengo que ir a un meeting ahora Lo siento Yukari parece nervioso Tal vez debas hablar con ella Después de clase Definitivamente ¿Cuánto tiempo? Ah, no Un momento Esta es la otra Pero entonces Como aún no llega a darme clase a mí Qué lástima O como se llame la otra Pero bueno Ha tenido interés Bueno Wow Ya hemos llegado al último capítulo del libro Gracias a todos por vuestra diligencia Lo hemos hecho muy rápido Mi último día como profesora se acerca Me voy a ir a India esta primavera A India Mi Querido Mi amor Está de misionario ahí Eh Dijo que no podía Que no podía soportar este país más Demasiados incidentes misteriosos Dijo No os equivoquéis Sin embargo Me encanta Japón Eh Me gustaría agradeceros A todos por ser estudiantes tan maravillosos Estás cansado Decide cerrar tus ojos por unos cuantos minutos Mientras esta tía nos dice lo maravillosos estudiantes que somos Y lo muchísima atención que le prestamos en clase Quedarse despierto Dormirse Tu último día como profesora Se acerca No dice que haya llegado ya Estamos en enero todavía Por amor de Dios Pero el juego necesita Que parezca más todavía Que es el fin del juego Quiere hacerlo un poco más evidente Y sin embargo muchas veces lo ha hecho ya Y era mentira Así que ya no sabes si fiarte o no Incluso Junpei es bueno Bueno en conjunto Da la impresión de que fuéramos buenos El estudiante que faltó y se quedó su mesa Eh Como se llame Faros No ha vuelto A dormir Empieza a sentirte mejor Ahora estás genial Y esto es lo de la consulta Lo de la consulta del futuro Empecemos Vale Y esta vez sí que es la tutora No la otra Y esto no sé ni por qué lo han metido Porque es una mamá rachada Como un piano No tengo mucho que decir Al final es tu propia decisión Está bien Primera pregunta ¿Estás planeando entrar a la universidad Después de graduarte O entrar en el mundo laboral? Ir a la universidad Conseguir un trabajo O no lo he decidido Pensar que todavía no había tanta crisis A estas alturas La gente podía elegir la segunda opción Y a lo mejor colaba Ahora no Pero bueno Colegio Trabajo No me he decidido Colegio Universidad Quiero decir Universidad Trabajo No me he decidido La 3 es No me importa Básicamente Creerme Esto no importa Para nada A la universidad Sí ¿Por qué no? Ya veo Bueno Si lo has pensado claramente Es tu decisión Entonces creo Que es lo que deberías hacer Literalmente Elija la que elija Me dice esta misma frase Exacta Ahora es importante Tener en cuenta Que esta decisión Es tuya Y solamente tuya Si alguien más La toma por ti Lo lamentarás después Y entonces tendrás que vivir con las consecuencias Seas cuáles sean Las que sean Pero para ser honesto Tengo mucha confianza en ti Realmente has madurado durante este último año Estoy seguro de que tú también eres consciente de ello ¿Qué crees que ha ayudado a traer este cambio? Lo que más ha ayudado a generar este cambio Trabajar duro Conocer gente Perder un amigo Nada Trabajar duro Conocer gente Trabajar duro Conocer gente Perder un amigo Nada Porque si La ur... Aquí no sé si cambia algo Pero honestamente ¿Qué más da? Shinjiro De quien estáis hablando No conozco a ningún Shinjiro Shinjiro No existe Son los padres Para dar pena No nos hace falta Para darle pena Nos mataron al miembro más cheto Honestamente estaba cheto Perder un amigo Culpa del crío Ya veo Honestamente me dices lo mismo En todas las opciones Cabrona Ya veo Bueno Cual sea el motivo Tendrías que estar orgulloso Del joven En el que te has convertido Eso es todo por hoy Espero que tengas Un... Año de senior Exitoso Vaya mamarrachada Veamos ¿Quién toca después? Ah Aigis-san Ah Aigis-san Si ¿Te importaría Hacérselo saber? ¿Por qué no? Gracias Ojalá se pudiera ver la entrevista Del robot Sería seguro más entretenido Que el emo protagonista Pero bueno Aigis parece que está inmersa en su pensamiento ¿Puedo hablar contigo? Oh Ahí estás O Hay algo en tu mente Aparte de ceros y unos quiero decir Puedo hablar contigo Oh Ahí estás Algo en tu mente Estás pensando en algo 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 Oh Ahí estás Te estábamos buscando Que te busca Como se llame Maya Quiero decir Teriumi ¿Qué más das? Maya Lo siento Me fui por mi cuenta Parece Que hay algo importante De lo que quiero hablar Cuando por fin Me calmé Después de año nuevo Me di cuenta de algo Cuando luché contra Ryoji Me asusté mucho cuando mi conciencia empezó a desvanecerse Pero eso no era todo Pero eso no era todo Estaba tan confundida y avergonzada Estaba tan confundida y avergonzada cuando me di cuenta de que no podía derrotarle Pero no pude derrotarle 10 años atrás Pero no pude derrotarle 10 años atrás Pero no pude derrotarle 10 años atrás Y no tuve esos sentimientos entonces No pude derrotarle He cambiado realmente He cambiado realmente Wow Que lo digas en voz alta no lo hace menos forzoso De hecho lo hace más forzoso Todo esto de Todo esto de El robot con sentimientos Nadie lo veía venir Sí, sí que has cambiado No te preocupes por ello Me gustas más ahora El straw pool no dice lo mismo Sí Lo has hecho No te preocupes por ello O me gustas más ahora Me gusta más el mando ahora Oh niña ha vuelto La hemos buscado más que con los enlaces sociales Nah Yo opino que el protagonista ha subido al tejado Porque todo el mundo sube al tejado sin venir a cuento Yo creo que se había olvidado de que buscaban a X Me gustas más ahora ¿Por qué? ¿Por qué no? Es prácticamente besar He estado pensando mucho sobre este cambio que me ha estado ocurriendo Sabes, en el pasado cuando no entendía algo Solo tenía que preguntarle a alguien para que me lo explicara Pero desde que me he decidido a vivir No hay nadie puede responder las preguntas que he estado enfrentando Pero desde que me he decidido a vivir Nadie ha sido capaz de responder a las preguntas que he estado teniendo Porque han estado teniendo preguntas en plan el sentido de la vida y todo eso Literalmente Necesitaríamos un ordenador tan grande como un planeta Para poder descubrir cuál es la respuesta a la pregunta O la pregunta a la respuesta La respuesta ya la sé Es 42 Sin embargo, hay una cosa que he conseguido entender La razón por la que quería estar cerca tuyo era para poder vigilar a la muerte Ya lo habíamos deducido todos Gracias por decirlo en voz alta para la gente que no estaba atenta Pero... ¿Qué pasa? Puntos suspensivos ¿Qué pasa? Puntos suspensivos Decisiones importantes Emo Es un buen momento para ser emo Emo Aunque la muerte se haya ido Ahora Nos... Yo No se ha ido Tenemos que matarla Todavía estamos trabajando en ello Todavía quiero estar al lado tuyo Por supuesto que quieres Todas quieren Todavía no sé qué significa estar viva Pero quiero aprender la respuesta No da tiempo Lo siento Tenemos que estar tarde Ya, pero la gente quería Yukari Creo que puedo si estoy contigo Así que por favor Llámame contigo Quedan seis días Podías haber acelerado un poco más Y haberme lo dicho antes Puede que no sea suficientemente fuerte Pero lucharé contigo hasta el final Por favor No me abraces Que eso me rompe el enlace social Ya lo hemos comprobado Está bien Te necesito conmigo O no me decepciones Todas las opciones son decir Sí Decisiones Está bien Sí, sí, sí Está bien Te necesito conmigo No me decepciones Esta es genérica Esta es como Sí, súper bien Y esta es como Sí, pero con una connotación Un poco más negativa Pero todas son Sí El juego nunca te dice Decirle nada malo a Aigis Por eso es por lo que me repatea Sí, por qué no Gracias De repente te acuerdas De que Mr. Yu Me quería hablar con Aigis Menos mal Dejas el tejado con Aigis La clase ha terminado por hoy Oh, Yukari Por fin, menos mal Vamos a quedar y eso ¿Estás ocupado? Creo que podríamos hablar un rato Creo que esto es subir de nivel Yukari parece Entusiasmada O no, parece Preocupada por algo Ya que tienes a Titania Eso es bueno Vamos Literalmente Al límite Vamos a subir el Hombre, mira el tejado Es el sitio popular Donde ir Aparentemente Ya digo El protagonista Subía al tejado Porque todo el mundo Sabe el tejado Ni saber por qué Puedes oír Al equipo de Atletismo Internando Yukari está callada A Puntos suspensivos Olvídalo Me voy Am Punto suspensivos Olvídalo Me voy Algo interesante Si dices Olvídalo Me voy Aún así No la cagas No me asustes Así Yukari parece Un poco Nerviosa Pero Hay algo que quiero Preguntarte Pues Skun ¿Por qué Pasas tanto tiempo Conmigo? No es decisión Mía Ha sido el chat Cuando Te pido que hagas algo Me dices que sí Y a veces me pides Que hagamos cosas juntos También Seguro que te lo ha pedido El protagonista Alguna vez Ha pasado tanto Entre nosotros Es porque los dos Somos usuarios De persona O porque somos Buenos amigos ¿Qué piensas realmente De mí? Últimamente Cuando te veo Con Fuka Me pregunto De lo que habláis Uy Que extraño Si hubiera quedado Con alguna otra Porque con Fuka Del equipo Es con la que más He quedado Después de Yukari Y fui en Navidad Con ella Me pregunto Si la frase cambiaría Lo dudo Me pregunto De qué estáis hablando Literalmente Soy un protagonista Sin voluntad Hago lo que me dicen Parece como Si algún día Mi corazón Fuera a encoger Y Tengo miedo De no sentir Nada nunca más ¿De qué estás hablando? Solo las locas Solo se me acercan Las locas Eh Quiero que me mires De la misma forma Que te miro Pues es Kun Sientes un afecto Cálido Proveniente De Yukari Tu relación Se está volviendo Más íntima No hemos tenido Nada que decir En esa conversación Me ha hecho Una pregunta Directa Una voz Mistrada Son en tu cabeza No le hemos contestado Qué huevos Tú eres yo Yo soy tú Esto empieza a volverse ridículo Nivel 9 Eh Parece que hay algo especial Entre vosotros Y está creciendo más fuerte Pese a tu silencio Mortal Lo harás Lo harás ¿Qué estoy diciendo? Dile algo Me tengo que ir Yukari se ha ido Decido volver al dormitorio Es No tenían Así un nivel de relleno Dime algo de tu madre Algo ¿Cómo has pasado el día? No lo sé Bastante incómodo En general Hoy puede ser Nuestro último lunes Si no ganamos Puede que no haya ninguno más Gracias por subir La moral del equipo Estaremos bien A X Ganaremos No tenemos otra opción No es como No tenemos otra decisión Que tomar Tienes razón A X Tenemos que ganar Algo interesante En el libro El día ya casi ha llegado Esta será la última batalla No habrá Segundas oportunidades No serás capaz de obtener Ningunos objetos Nuevos Ni equipación Una vez que empiece Hombre En Tartarus me puedo encontrar armas Así que Gasto tu tiempo Sabiamente hasta entonces Yendo a jugar a las recreativas Y haciendo el mamarracho Generalmente El futuro Son como Los raíles De una De un tren Aunque nuestro camino Este Dirigido a luchar Hasta Nix Tendremos que decidir Que vía Tomaremos después Fabuloso Profundísimo Alguna pregunta Del examen Si un tren Se dirige a la estación B A 50 km por hora ¿Cuánto le han cobrado En el billete Por un tren Que van a más que A 50 km por hora A la gente Que está montado? Si Lo piensas Decidir tu futuro Es una buena motivación Si hay algo Que quieres hacer En el futuro Entonces Tendrás algún motivo Para luchar contra Nix ¿Verdad? Si No veo por qué No chiquillo No he pensado Sobre mi futuro Porque soy muy joven Pero es una buena oportunidad Para mí Para empezar a hacerlo ahora Buen trabajo Chiquillo No vas a ir a luchar Contra la muerte Pero bueno No Ya veo Así que el futuro Que estás pensando Tal vez no sea el futuro Que quieras Es muy realista He perdido el hilo De la conversación No tengo ni idea De lo que pasa Dentro de la cabeza De Junpei ¿Cómo puede gastar bromas Ahora mismo? Quiero decir Lo menos que podía hacer Es hacer las graciosas Pides demasiado Junpei ¿Qué estás liando? ¿Ves este bol de ramen? Si pienso que es el último Me emociono sobre ello ¿Qué hay de ti? Sí, yo también me emocionaría Con un bol de ramen De estos instantáneos Ni de coña Solo elegimos una Venga, rápido Esta es importante Hay que elegir Si el bol de ramen Vive o muere Si elegimos mal Morirá Y si elegimos bien Perderá los recuerdos Del bol de ramen Es como si no No hubieran cambiado Las frases después De lo de Chidori Ni de coña Tío, eres un capullo Gracias No seremos capaces De derrotar a Nix Si sigues actuando así No seremos capaces De derrotar a Nix Si tuviéramos que usarte Nivel 30 Mi misión está a punto De acabar La misión que mi creador Me dio Destruir todas las sombras Pero otra misión Acaba de comenzar Mi misión es Vivir en este mundo Sé que puedo hacerlo Con ayuda de todos vosotros El propa Parece confundido Ya, ya No entiendo Voy a vivir yo también Quiero estar con todo el mundo Es lo que está diciendo Te lo estás inventando Desgracia No te preocupes Koromaru-san Estaremos juntos Para siempre Bueno, tal vez no para siempre Porque Es demasiado pronto En nuestras vidas Para decidirlo Aparte tú llevas Viva 10 años Y el perro Acabará muriendo Antes de que te deteriores Tú seguro Buen perro Fuka Creo que no he hablado contigo Poco falta respeto Por mi parte Pero no vamos a ir a Tartarus Entiendo como se siente Junpei Todo puede parecer Como Super importante Si piensas Que es la última vez que lo vas a hacer No es un pensamiento No es un pensamiento Bastante Atronador O sea Demasiado Intenso Si lo es Si lo piensas así Realmente me gustaría salvar el mundo Todo el mundo está bien Sin querer Le he dado sin querer a esta opción Bla, 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 bla No lo es Ah, no parece que te sientas Ninguna atadura No sientas Ningún afecto hacia las cosas Si es lo que le digo al robot Todas las veces Pero aún así deberías Querer salvar al mundo No, no, si el mundo me cae bien Pero Otras cosas que no El mundo en general Como concepto me gusta Pero específicamente Hay otras cosas que ya no tanto Me siento genial Gracias, water El water sin embargo me encanta El water sí que sabe como me siento Y Subir a la persona No hay nada más que hacer Ya no queda nada Y ya digo Se está alargando aún así El fin del mundo Y mira que no queda nada Y pronto Cuando veamos a Tartarus Ya no podremos salir Y los juegos disponibles son Fuerza Bien, bien Tengo que subir la fuerza a esta persona Y Hay cosas que no vamos a poder hacer Bueno, hay muchas cosas Que no vamos a poder hacer Definitivamente Porque la hemos liado Pardísima En algunas decisiones Pero bueno A dormir A ver Explico Creo que lo tendré que explicar mañana Pero Vamos a completar a Yukari Si Dios quiere Cuanto antes mejor Y puede que Ah No tenemos nada en clase Bien Yukari no está Recemos por su alma Eh, un momento Por cierto Se acaba el mundo Algo nuevo Oh no Misu Senpai se va a graduar pronto Todo el mundo está Todo el mundo tiene miedo De que el mundo pueda terminar pronto Pero este es el auténtico problema ¿Cómo puedo continuar viviendo sin ella? Buen trabajo Loca de las coles Por Dios El próximo día va a ser todo peleas Y el argumento ya se nos acaba Esto se acaba Y no lo comprendo Tu cuerpo está en condiciones excelentes Claro que sí Joder No puedo comprender Que el juego se vaya a acabar De verdad Es casi Surrealista Pero Lo más importante Vamos a rezar Por el arma de Yukari Hay una cosa que no he hecho A ver si mañana Miércoles En el juego Digo No se me olvida Hay que subir al tejado Pero lo doy luego Y el último live stream Será largo Seguramente Pero aún así Lo voy a dejar hoy Que es lo que quiero decir A lo que quiero llegar Con todo esto Lo voy a dejar antes de Tartarus Bueno Entraré en Tartarus Para hacer fusiones Fuera de cámara Que eso ocupa mucho tiempo Y que le den por culo Pensaré en Yukari Mientras saco Aquí un papel De la suerte Bendiciones Para los creyentes Eres Te has acercado mucho A Yukari Tendrás Buena suerte Sin problemas financieros Y buena salud Hay algo dentro Oh Y 10.000 yenes Parece que hoy Es tu día de suerte 10.000 yenes Y un pin de estos De la suerte O de la fortuna O como se llame Oh Hey Solo quedan 5 días Hasta el día prometido Bueno Vamos a Tener que romper Esa promesa No El día prometido Bueno Si Eh ¿Quieres ir a Tartarus hoy? No Quiero estar preparada Yo no Yo estoy super confiado En mi mismo Con mi nivel 76 De mierda Y vuestros niveles 71 O por ahí ¿Cómo puede darte? Hablemos de cosas interesantes Me es Junpei Y su bol de ramen O sea Mejor que se vayan a un motel A estas alturas Nadie me va a decir nada nuevo Esa conversación me la ha delatado Y Coromaru no quiere salir a pasear Me cago en perro Mal chico Búscame Mad Bulls por ahí No pienso ya la enfermería La enfermería es terreno prohibido Nunca jamás En la vida Nunca más Ah sí Vamos a jugar a la recreativa Porque por qué no Literalmente no hay nada más que hacer Me tenía que dejar algún enlace social Para después Por amor de Dios Y a subir velocidad Tengo que mirar a Susano Como vale Con la tontería Estoy subiendo las estadísticas De forma bastante seria Gracias por ver el video